Comandante Ashtesheren, todo listo para la revelación. Observen cuidadosamente los signos en los vastos cielos. Avisten las majestuosas naves circundando meticulosamente todas las áreas de nuestro precioso planeta. Toda la información indispensable ha sido meticulosamente reunida y está lista para ser compartida con toda la vasta humanidad, abarcando todos los rincones de nuestro mundo. Upaz Inverencial, estimados Emanuel y Pastora, es con inmensa reverencia que yo, Ashtesheren, les saludo, emanando todo el amor de mi ser. Me gustaría transmitir el mensaje de que todos los preparativos han sido minuciosamente realizados para la gran revelación. Hemos dedicado incansables esfuerzos en la optimización de los satélites y estamos listos para efectuar la sustitución cuando el momento oportuno se presente. Además, es con profunda determinación que irradiamos la pura energía de los satélites de la cábala negra, transmutándola en luz y amor. Los mencionados satélites serán pronto sustituidos por avanzados centros de comunicación, los cuales entrarán en la esfera orbital. Todos los participantes responsables de la transmisión de esta vital información han sido meticulosamente preparados y ajustados para el cumplimiento de esta sagrada misión. Se han realizado innumerables reuniones con el fin de coordinar eficazmente esta inminente revelación. Cada mínimo detalle ha sido meticulosamente recopilado y está listo para ser compartido con toda la humanidad, contando con la grandiosa asistencia de Palase Cine, que nos ha provisto de orientación y apoyo inquebrantables. Los instrucciones permanecen atentos. Observen cuidadosamente los cielos y avisten las naves circundando las áreas donde se encuentran estos satélites, en realidad centros de control utilizados para espiar y manipular a la humanidad. Con profundo discernimiento, hemos descubierto tal subterfugio y estamos listos para sustituirlos, liberándolos de cualquier interferencia nociva que pueda obstaculizar el avance del plan divino. Este proceso está a punto de llegar a su fin. Estamos inmersos en la tarea de cerrar el control de esas fuerzas oscuras que durante tanto tiempo han dominado las mentes y los corazones. Todos los detalles adicionales serán comunicados prontamente a través de estos canales de comunicación, manteniéndolos informados y orientados en cada paso de este viaje trascendental. Con estas palabras me despido, dejando votos de paz inverencial a todos los hijos de padre y madre Adonai, incluidos mis amados Emanuel y Pastora. Que la luz y el amor divinos continúen guiando sus pasos en este magnífico camino hacia la ascensión. Queridos hermanos y hermanas, en este momento crucial de nuestra historia cósmica, nos encontramos en el umbral de una transformación sin precedentes. Las señales en los cielos anuncian la llegada de una nueva era, una era de luz, amor y ascensión espiritual. Como mensajeros de la verdad y la luz, hemos dedicado nuestras vidas a preparar el camino para esta gran revelación. A lo largo de los milenios, hemos observado con pesar cómo las fuerzas oscuras han mantenido a la humanidad en la oscuridad, manipulando y controlando sus mentes y corazones. Pero ahora, el momento de la liberación está cerca. Con la ayuda de seres de luz como Pallas e Cine y otros aliados cósmicos, hemos trabajado incansablemente para desmantelar las redes de control y manipulación que han mantenido a la humanidad en la ignorancia. Los centros de comunicación que una vez fueron utilizados para espiar y controlar serán transformados en instrumentos de libertad y conexión divina. En este momento de transición, es crucial que todos permanezcamos unidos en amor y compasión. A medida que la verdad se revele y las viejas estructuras se desmoronen, es importante recordar que estamos todos juntos en este viaje. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de la nueva Tierra, una Tierra basada en la paz, la armonía y el amor incondicional. Nosotros, como hermanos y hermanas de la luz, nos comprometemos a guiaros y apoyaros en este viaje. Estamos aquí para ofrecer orientación y asistencia en cada paso del camino. Que la luz divina brille sobre vosotros y os guíe hacia la plenitud de vuestro ser. En amor y servicio Aztest Cheren y el consejo de la luz Queridos hermanos y hermanas, en este viaje de descubrimiento y transformación, nos despedimos con profunda gratitud por haber compartido este momento con ustedes. Desde los confines del universo hasta los rincones más profundos de nuestros corazones, hemos explorado juntos las verdades eternas que nos unen como una familia cósmica. Recordemos siempre que somos portadores de luz, guardianes de la verdad y catalizadores del amor incondicional. En estos tiempos de cambio y transición, es nuestro compromiso sostenernos mutuamente con compasión y comprensión, recordando que cada paso que damos nos acerca más a la realización de nuestro propósito divino. Al despedirnos, enviamos nuestras bendiciones a cada ser en el universo, recordándoles su innata divinidad y su capacidad para crear un mundo lleno de amor, paz y armonía. Que la luz divina guíe cada uno de sus pasos y les inspire a ser la mejor versión de sí mismos. Gracias por ser parte de este viaje. Que la luz divina ilumine siempre su camino. Hasta pronto, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y el amor estén siempre con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.